El año 73 13 de enero recuerda, y en México estado fue Nació un toro de pelea, por nombre lleva José Es del mero San Antonio, Matús, y la sierra el grande También se le guisa parte, no se lleva con cobardes No le temen al demonio, es de los López Hernández En los Estados Unidos, ahora radica este gallo Pase a cual si fuera gringo, en convertibles del año José López es amigo, su plata vive gastando Carga esclavas con diamantes, y en su pecho centenarios Joven y valor le sobra, vive contento en Chicago Se ha dicho que vende droga, nadie se lo ha comprobado Por ser hombre precavido, trae su pistola bajada Su troca un juguete chino, que desde afuera la arranca Dólares, gastos efectivos, es toro, no es vaca manca Toma los mejores vinos, con las más chulas movidas José López es amigo, le da gusto a la bebida Ya sabe que en el destino, no hay más que una sola vida Dólares, gastos efectivos, es toro, no hay más que una sola vida